Hola amigos, bienvenidos, estamos en Redfall Este juego que últimamente ha sido muy criticado pone coger prohibición para el parque de bomberos Lo vemos por aquí Ahí un poco Fíjate, aquí sí Y ese no se ve tanto Vamos allá Eso digo yo, vamos allá ¿Estás bien, Chris? ¿A ver, caminar? Ah, sí, sí, estoy bien Sé lo que es querer volcarse con los demás aunque estemos todos hechos una mierda pero si necesitas descansar Con todo el respeto, reverenda Todos necesitamos descansar pero si queremos salir de esta tengo que hacer todo lo que pueda No te cargues demasiado Todos estamos aquí para ayudar a la gente Vale Edward Howell Eric Helms Blanca Helms Y Miguel Silva Miguel Silva se parece a Obama La forma más rápida de encontrar provisiones será registrar esos helicópteros Sois niños que me llaman a ricos Vale Necesito que estés aquí Y tú me necesitas para ponerte bien Vale, dos pájaros de un tiro Busca Vale Eso no basta para asustarme si es lo que intenta Soy el descansar Encontrarás muchas sendas mientras estén a la reforma para llegar a los helicópteros sinestrados de Bedweather Lo más adecuado sería tomar una ruta indirecta usa el mapa para colocar marcadores que te ayuden a abrentarte o fijarte en el punto de referencia destacado como las columnas de humo de los helicópteros Vale Pero no, que es que he bebido por lo cual Vale Vale, se supone que el camino más largo Gánate el pan, caraculo A ver Se supone que por la carretera es más peligroso y que tengo que buscar alternativas Eso dice Bueno Yo voy a seguir el camino Vamos a ver qué es lo que pasa Aquí Vamos a ver una cosa Esperad Que había leído que había un arma de nivel 5 para los ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Puedo conseguirlo Oh, aquí está Espera, espera, espera ¿Qué es lo que pasa? Buf Es una tipo Vamos a bajar para abajo Me he acabado de matar yo solo Madre mía Bueno No pasa nada Hay que practicar Hay que practicar Hay que practicar Pero matarme de esa manera más contada ¿Qué es lo que pasa? Anda, pico Espérate No, pero si se me han dejado el arma vamos a bajer No hay No hay que no hay nada que no hay nada Pone lanzado en gala, mejor daño que a veces al fuego, tasa de reencarga, también a dar uno, coger, 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 coger. En lanzado en gala dispara un proyectil incendiario que rebota al marzo del suelo y pretende el juego a los obstáculos de los enemigos al impactar contra ellos. El fuego causa daño con el tiempo y aniquila a los vampiros vulnerables. Las regalas atraen a los enemigos, por lo que pueden servir como distracción. A ver, espérate, voy a ver una cosa. ¿Habilidades? ¿Qué es esto? El fuego, que se me ha ido. Se me ha quedado a la izquierda. ¡Oh, se me ha escapado! Se me ha escapado de nuevo. Cuesta mucho apuntar, eh. ¿Qué es lo que quieres? ¡Alta! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Ahora se me ha quedado! ¡Ahora se me ha quedado! ¡Ahora sí! ¡Sler! ¡Hatch! Te la pelan tus vecinos, pero lo que no te la debería pelar este despertamento de a las 3 de la mañana. No sé que ahorita se andan latiendo a esas horas, pero se oye a la gente entrando y saliendo toda la noche. Estáis todo el rato haciendo un montón de ruido. Como si estuvierais construyendo algo enorme. Si no, bajas el volumen a saber qué consecuencias. Así que, y previstas sufren. ¿Qué es el volumen de las 4 ruedas pinchadas? ¡Hasta la mañana! O una tormenta de granizo brutal de romperla ventanilla mientras trabajas. ¡Haz lo que reúnes sociales! ¡Haz las reuniones sociales a las horas de frente! Por tu bien, Gideon ¿Qué pasa Gideon? ¿Dónde estás? ¿Dónde tengo yo? ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Uy, qué guapo! ¡Joy! ¡Que era difícil! ¡Que era fácil! ¡Vamos! ¡Será súper fácil! ¡Sí! ¡Así mejor! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡No puedo morir! ¡Oh, qué mal! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vale! 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 ¡Oh! ¡Vamos allá! ¡Vale! ¡Bueno! ¡Ey! ¡Vale! Bueno, vamos a... ¡Anda! ¡Toma ya! ¿Qué es eso? ¿De algún chupasangre? Vale, necesito una gantúa. Pues bien hemos empezado el juego. A ver, por aquí hay algo. Se supone. A ver, ¿verdad? Escopeta. Rifle para goteas semi-automático. Eh, suministros. En donde tengo... Ahí, habilidades. Mapa. Misiones, archivos y ajustes. Tampoco. Otro. Tampoco. 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 A ver, ¿qué me enseñas? ¡Qué susto me ha dado! Joder, es complicado, ¿eh? Joder, tío, me voy a apuntarle... Me cuesta, macho... Vamos por... ¡Ostras! 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 ¡Oh! ¡Ostras! ¡Joder! ¡Puedo seguir así para... ¡No! Me ha matado, tío ¡Venga ya, hombre! ¡Venga ya, hombre! Ya te he dicho que no me quiero marchar Otra vez con la tontería de siempre A ver, ¿cómo vamos a fiarnos de esta gente? Se han portado bien con nosotros Ayudan a la gente, hasta plantan cara Ya sabes lo que pasó en el refugio ¿Crees que no se va a repetir aquí? Hay que confiar en alguien, John No podemos ir solos contra toda la ciudad Ya lo hacemos Hola, ¿qué pasa? Pues nada Pues nada, que está la cosa chunga ¡Ja, ja, ja! Bueno, voy a ir a hacer la misión Porque si no se va a hacer el upgrade ¡Hola! ¿Todo bien? Sí, tío Tengo que hacer la ronda para asegurarme de que todos están bien Vale, muy bien ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué más rollo! Tengo que empezar a ser un poco más activo, eh ¡A ver, gó, dél! ¡A ver, gó, dél! ¡A ver, gó, dél! ¡A ver, gó, dél! ¡Joder, gó, dél! ¡A ver, gó, dél! ¡Sí, tío, gó, dél! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver qué me enseñas... ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, ¿dónde estoy? Joder, idiotas. ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Venga, pajarraco. ¿Están para allá? No puede ser, a ver. Claro. Sí, sí, voy bien, voy bien. No, no, no. Para allá no es, es para allá. Sí, así es para allá, se supone. Sí, así es para allá. Sí, así es mejor. No, 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 no. No, 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 no. Ay, si, puesión, no, 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 no. Espera, esperate, antes de eso, a ver, a ver, a ver, espera un momento, el equipamiento. En las astacas, bueno, pero cuando tenga que matar a alguno, no, espera, a ver, mapa, vamos, haz algo útil. Cuervo. Amén. 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 Gánate el pan, chorlito. 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 Por aquí no hay nada, ¿no? Gánate el pan. Gánate el pan. Gánate el pan, chorlito. 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 Una casa cerrada. Una casa cerrada. Al no haber agua, se ven sitios que no suelen estar accesibles. Una casa cerrada. 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 Una cerrada. Una casa 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 cerrada. Ahí va Voy a Voy a mover ahí Uff Uff Todo lo que me están dando aquí La Ifrit 73 66 Esta Esta Me voy a quedar con esta Me voy a quedar con esta Mineral Me voy a quedar con A ver, pone estándar Tal, tal 15 días de valencia 25 Tal, 3 No Vamos a quedarnos con esta Uff Ahí la frente se nota que están acusándose Ah, ya la he visto ¿Funciona esto? Soy Sharon Te oigo Estamos llegando al segundo helicóptero Ni rastro de vida No creo que sobreviviera ningún soldado de Bellweather ¿Y tú? Seguimos buscando las cajas de previsiones que tiraron No deberíamos comunicarnos por radio demasiado ¿Por qué? ¿Qué si nos están oyendo? ¿Qué si mandan más soldados? ¿Sabes quién nos está oyendo? El descarnado Nos ha servido los helicópteros en bandeja Así que más te vale conseguir las cajas de provisiones Joder Algunos sectarios buscan las provisiones Podemos cortarles el paso o ir directamente a por las provisiones También está el segundo helicóptero Justo para marcar un lugar al que quiera llevar Todo este equipo puede ver Vale, vamos a ver Mapa Vamos a ir a por ellos Vale Me parece que para ti Vale De la caja de provisiones están alleno ¿No? Sí, vamos para allá Sí, vamos para allá Sí, vamos para allá Haz algo útil. Esos son los sectarios de la radio. Creo que voy a ir a presentarme. No. La verdad es que la radio podría ser un poquito más. Venga. Seguimos. 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 Sí, así es mejor. ¡No te va a gustar esto! Te veo correr, te veo escondarte. ¡No te va a gustar! ¡No te va a gustar esto! ¡No te va a gustar! ¡No te va a gustar esto! ¡No te va a gustar esto! ¡Vale! ¡Vamos al otro helicóptero! ¿Dónde está? Plasgo derribado. Aquí, ¿no? ¡No te va a gustar! 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 ¡Vale! ¡No te va a gustar espero! ¿Qué? 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 Un camino de cabras Los hay peores Ya, ya quedan ahí buros A recargar Ya lo matamos A recargar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Reconocimiento aéreo Guíame Haz algo útil ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A ver equipamiento! Desmantelar Vamos a desmantelar más cosas Esto no Escopada También la voy a desmantelar Ahí está el otro helicóptero Reconocimiento aéreo Estos efectivos debían de tener órdenes distintas que mi unidad ¿Por qué están mandando a tanta peña? Aquí hay más tela de lo que pensaba El azul se veleza, existe rayos y se veleza de la moneta Que petrifican a los vampiros Dispara desde la cadera para lanzar un azul ancho O apunta con la mira para lanzar un azul congelador Que puede petrificar más rápido y tiene mayor alcance Aunque en un principio fue diseñado para seguir Ahora los vampiros podrían ver otras cosas En el cine está la luz Ultravioleta en red parla Así mejor Así mejor Sé que puedes portarte bien Informe de la misión Informe de la misión Wellbevere Transmento de un paquete de Wellbevere con información sobre Aventu Tarefet Urti Elías Kurt, presidente de la junta Hay un terapéutico Resumen de la operación Asegurar y descrito de los activos escondidos Detallados de la subsección 4C En el lugar de la misión Cabal de acceso sobre la ubicación y el estado de las B Y aquí vamos con el cuartero general En instalar a cualquier activo o testigo Los querían parar Los querían parar Espera, espera No 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 Me están matando No 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 Me ha matado, tío Me ha matado, tío Tengo mala suerte Joder ¿Un palomitero? Algunas personas se sentirían mejor con esto Seguro que puedo arreglarlo Vaya por Dios Más misiones Habilidades Que me ha dado justo Tenía que haber llevado un Este Este lo tengo que poner Se van a perder ya Vamos a ver A ver que era que Venga Saco de plumas Debeo Te arrancaré el corazón a mordiscos No quedan vampiros No quedan vampiros No quedan vampiros No quedan vampiros Me mandan vampiros No quedan vampiros No quedan vampiros ¡Ganate el pan, caraculo! ¿Pero por qué le tratas así al cuervo, tío? ¿Algo para jugar? ¡Ven, ven, ven! ¡Ven aquí, Toby, toma! Se supone que si yo sigo esta línea... Voy hasta allí... ¡Venga, vale! Venga, pajarraco... A ver, espérate, luego ya se lo voy a hacer... Lo voy a tirar para arriba... Lo voy a dejar para abajo... Yo creo que lo estoy haciendo mal... Reconocimiento aéreo... ¡Ganate el pan, caraculo! ¡Ganate el pan, caraculo! Vale, ahora... Si yo miro para allá, ¿para dónde voy? Joder, para la dirección que quiero ir... ¡Ganate el pan, caraculo! ¡Va, por allí! Venga, chico... Reconocimiento aéreo... Tengo una habilidad... Esta cual dice... Campo de camuflaje... Desaparezco... ¡Ah, mira qué guapo! Vale, ahora... Voy a hacer una cosa... Se supone... Que este arma... No, espera... ¡Ganate el pan, chorlito! ¿Hay alguien aquí? ¡Ganate el pan! ¡Bazú, carcel! Pero este arma... Esta con el pan... Esta con el pan de... Encuiendo a la ve Memoria... Unas, dos, tres... Unas, tres... Unas, tres... Unas... Unas, tres... Unas, tres... Unas... Unas, tres... Venga, pajarraco Velo activo ¿Cómo? Ahí voy Buah, Memo, casi me mato, chaval Muy bien Haz algo útil Sí, el miedo Desaparezco Desaparezco Te vas a arrepentir A ver Ya no hay chupasangres Por ahora Joder Hay que esperar Hay que esperar Vamos a matarla ahora Abracadabra Abracadabra Gánate el pan, caraculo Vamos a ver Venga, pajarraco Vamos a ver Vamos a ver Vale ¿Y las granadas, tío? Vamos a ver De habilidades, equipamiento Cero cráneo Cero cráneo Se... Ta, 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 ta Munición Pero... ¿Y las granadas, tío? No, pero es que... ¿Cómo me mata aquí? Velo activo ¿Cómo me servir de ejemplo? Solo un modisco Toma el modisco ¿Qué? Venga, vení Ven Venga, vení ¡Eso nunca más! ¡Conmigo te costará más! ¡Y me romperá el corazón a los mismos! ¡Apátala! ¡No! ¡Apátala, macho! Hay que matar esa zona, tío. Hay que eliminarlos. ¡Qué mala suerte! Pon aquí, a ver. A ver. ¡Joder! Tengo que ir a... ¡Quiero matar a todos ellos! ¡Apátala! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Ganzúa! ¡Señor, ayúdame! ¡No! 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 Vale, me he dado cuenta de que esta... De que esta no es tan buena, tío. Esta no es tan buena, tío. Está bien. ¡No! De que esta no es tan buena, tío. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Gánate el pan, caraculo Velo activo Te voy a matar por venganza No puedes Si, asi mejor Me ha matado, tío Juroba, tío Me ha matado, tronco La leche, tío A ver, espérate un momento Voy a ver qué pasa aquí Me alegra verte Joder, pero madre mía Me estoy reventando, hija Bueno, a ver, qué pasa aquí Pero esta ya está pasada entonces Completada, pues bueno, vale Por ahí lo dejamos